¡Suscríbete! ¡Ey! Aquí yo aquí vine a jugar Solamente vine a llevarme la ropa Hazte para allá, te voy a lanzar el vacugán ¿Esa mamada qué? Esto sabes que retumba Ahorita pendejo, te voy a tratar de punta ¿Ya que sabes cuál es? ¿Este güey y este güey? Me echas en la punta Me echas en la punta, ¿qué pasa? Con tu morra adentro en la cama, en la flama La saco y luego la borro ¿Tú qué haces verga aquí? Me vales gorro Me vales gorro Eso en la oración Yo soy como esa máquina ¿Sabes por qué, bro? Se lo contesto en la oración Cada vez que yo rapeo me dicen ¡Go, bro! ¡Go, bro! Me ven rapear y dicen ¡Go, bro! ¡Ey güey! ¿Qué pasó? Esta mierda sería lo que el agua se llevó Lo que el agua se llevó Esto suena divertido Yo no es uno de aquí mientos Pero hola Benito Podoque Esto con el corte Cada que lo hago Sabes que no busco Ni un pasaporte No, este güey ni pasa el corte Ni el ciber Es más, mejor ya traiganme al corte ¡Ey! Aquí tú no eres tan cabrón La verdad es que mejor Esa mierda ponte Y me la voy a poner Para darte un cabezazo Y ya mandarte a la verga Directo pa'l hospital Aparte, ¿sabes qué? Aunque sea de seguridad De esta putiza Tampoco te va a salvar Mira, ¿sabes qué es esto? Cigarros de zorra ¿Es? Yo me lo pongo Para dárselo a tu morra El cabezón ¿Qué acaso, verga, no lo entiendes? ¿Me alzas tu mano? ¿Qué? ¿Tus chichis vendes? ¡Tus chichis vendes! Esto es tan tranquila Con pura barata Quiere tirar esta nida Esos son los lentes Al estilo de John Lennon Me vas a ganar Pero solo imagina Me vas a ganar Solo imagina al rato ¿Qué pedo que me dice este gato? Me dice que le quiero ganar con baratas A huevos o baratas Para un empty barato Si yo soy barato Esto es regalado Pero aunque no soy pelón Julio está de regreso Es la diferencia De manera tranquila Levanta tu voz O te presto una bocina Esta no es la bocina Tú me la pones El calvo Aquí tú te la comes La comer ¿Entendiste, idiota? Ya pásenle otra Que ella perdió la marmota ¡Viejo! ¡A huevos! ¡A un aplauso! ¿Por qué no saben de pelis, güey? ¿Todo en mi pelo como depredador? ¿Todo en mi pelo como depredador?